La ciudad de California está pidiendo a su gente que use platos desechables. ¿Se imaginan qué basurero? Pero la razón es que no hay agua. Una ciudad ha ordenado a sus restaurantes que reduzcan los recursos que destinan a la limpieza de vajilla empleando platos, cubiertos y vasos desechables. Los residentes tienen prohibido lavar sus autos y regar los jardines. Restaurantes y hoteles deben poner cubiertos de usar y tirar y servir agua sólo cuando lo exija el cliente. Algunos restaurantes se oponen a estas restricciones. Es que no es posible cortar un miñón con un cuchillo de plástico. Claro. Dice el propietario de un restaurante. Y es que hay un caudal de agua salada del Océano Pacífico, pero que ha obligado a la ciudad a depender de dos pequeños arroyos para abastecerse. Sí, se contaminaron los mantos de los pozos de donde se acaba el agua con agua de mar. Entonces, de veras, tienen que hacer milagros. El destino ya los alcanzó. Ándale, si es cierto. La precandidata demócrata Hillary Clinton propuso más medidas para aumentar el control sobre la adquisición de armas en el país tras el tiroteo del pasado día primero que causó nueve muertos en Oregon. Tiene razón. Vamos a ver si le hacen caso. Hay grupos que para estos es como mencionar la soga en la casa del arcado. No, no, no. No quieren saber nada. Son temas tabú. Tabú. ¿Por qué? Porque no les gusta tocar ese tema exactamente por todos los intereses que tiene el asunto de las armas. Por el negocio que representan. Claro, absolutamente. Y no se meten porque este tipo de declaraciones, como la que dijo Hillary, lo hemos visto con otros candidatos y cada vez que hay algún tipo de masacre sale a la luz que hay que reformar las leyes, que hay que revisarlas y se queda exactamente en el mismo punto donde están. Por eso Hillary no las prohíbe. ¿No se fijaron? No quiere que se quiten del mercado, no quiere que se dejen de vender, no quiere que cada americano deje de tener una. Nada más quiere que se regulen un poquito más. Pero no quiere prohibirlas. Pero eso es hipocresía. Claro, porque como acaba de decir Alejandro, es un elemento muy importante, no solo ideológicamente, sino económicamente. Afecta intereses. Claro. Pues, estamos como cuando empezamos. Mira esto muy alarmante, en Chile, en Valparaíso, hay una organización no gubernamental que está diciendo que en el año 2000 habrá un kilo de plástico por cada tres de pescado en el mar. Y si lo creemos. Que eso lo podemos empatar con la nota anterior, la de los desechables en Los Ángeles. Vas a tratar de solucionar un problema, o más bien, es un paliativo para enfrentar la escasez del agua. Otro. Creando toneladas de basura con estos trastes desechables, ¿no? Con los platos desechables que además no son ni biodegradables y es muy difícil su reutilización. Y aunque fuera de material biodegradable, se ha hecho una especie de capa con puro material biodegradable, que también se lleva su tiempo sin deshacerse y también obstruye que la tierra respire y que se den otro tipo de problemas. Pues, lo mismo que decíamos de las armas, se alerta, pero la solución no es fácil. California es uno de los estados de más dinero y no puede proveerse de agua, deberíamos de poner a remojar las barbas. Vive a la orilla del agua, tiene mucho dinero, tiene mucha tecnología y no puede tener agua, deberíamos de preocuparnos. Pero los platos sí se pueden reutilizar, por eso la idea de California es dar impulso a esa industria y bajar el gasto de agua. Yo recuerdo que los exploradores que buscaban oro lavaban su vajilla con arenillas del mismo río. Sí. Y el aire alta presión con arenillas lava perfectamente un plato. Un coche los usan para quitarle la pintura a los coches o el óxido. O para cortar. Y no tiene desalinadoras que puedan empezar a... Cuesta mucho. Ah, pero es el país más rico. ¿Cómo, cómo? ¿Que funcionen? ¿En qué forma? Separar. Sí, separar el agua del agua del mar. El agua del mar. Se utiliza el agua del mar. Ah. Todavía está en proceso ese sistema. Creo que en México hay uno, una planta. En Tijuana, precisamente. No hay varias. Y eso funciona. No hay varias. Y hay varios procesos de ese tipo de desalinización. Pero todos son muy caros, muy lentos y muy poco efectivos. No, además la cantidad de agua que requiere California. Además es la sequía lo que los pega. Tienen muchos años ya de que no llueve regularmente. Y tal vez, no sé, recuerden que los huracanes tienen asoleada Baja California Sur. Pero nada más hasta cierta latitud llegan. Con cualquier huracán que llegara a la altura de San Diego o Los Ángeles, se resolvería por años el problema. Pero no han tenido suerte. Ahora hay que tener cuidado, eh. La Ciudad de México gasta más agua que California. Lo que pasa es que aquí nos sobra. ¿En cuál México? Aquí. México DF, Distrito Federal. Gasta mucho más agua que California. Pero nos llega muchísima agua. Tenemos mucha agua, pero la utilizamos. Estamos acostumbrados a tenerla. Y es muy barata. Y es muy barata. Entonces no hay como la valoración de lo que significa traerla desde el sistema Kutzamala y otros que se añaden a la red. Y por eso el desperdicio es tan alto. Los pozos que cada vez sacan de profundidades el épa de los dinosaurios. El agua. El agua. Se añade. El agua. El agua va con el agua. Gracias.